Dicen, pero mira, a mí hasta que me vean de blanco completa, de arriba abajo, diremos que estoy casada. En medio de su gira por Estados Unidos, Ana Bárbara agradeció el cariño del público y también haber coincidido con gente maravillosa durante esta carrera artística de más de 30 años. Te digo que nuestros seres amados que se nos adelantaron están en nuestro corazón a través de la música y me encantó el proyecto de Diego con Julián que ya salió y lo apoyo al mil. Me fascinan las canciones y creo que vamos a venerarlos, vamos a honrarlos con eso, con la música, que la música nos conecta con el Espíritu Santo. Amén. Recordó con amor a los seres queridos que se han adelantado, sobre todo que fueron fundamentales en su vida. Vamos a celebrar a nuestros seres queridos, yo a mi hermana, a mi abuelita, a mi querida amada Talina Fernández, que no puedo con su ausencia, me duele mucho. Mi querido Julián que sigue en mi corazón y seguirá de por vida, Joan, tanta gente hermosa que se me adelantó. Además, cierra el año con broche de oro, pues está nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera. Esta nominación al Grammy la quiero agradecer, lo he hecho público, pero no me canso de agradecerlo. Estoy con unos chavos que empiezan sus carreras realmente, como Majo Aguilar y jóvenes que traen un emprendimiento hermoso en la música. De hecho, Majo comparte algunas fechas conmigo del Bandido Asturí, estoy muy contenta con eso. Cristian Nodal, que también es parte, es parte definitivamente del disco bordado a mano. Para finalizar, confesó si fue verdad que ya se casó por la ley civil con su novio, Ángel Muñoz. Dicen, pero mira, a mí hasta que me vean de blanco completa, de arriba a abajo, diremos que estoy casada. Gracias. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Oigan, estamos, Ana Bárbara, gracias por esta entrevista exclusiva. Nomás ve el foro, la decoración, o sea, no hay un foro en este país así de decorado. Ustedes disculparán, ¿no? Así no es por modestia, modestia aparte dicen, pero sabes que también son los colores. Justo eso es lo que tenemos, la gastronomía, la gente, los colores. Y hoy lo estamos viendo no solamente con el día de hoy, con el 2 de noviembre, que es tan importante para nosotros, sino con el apoyo y esa solidaridad. Yo creo que eso es lo que siempre tenemos que rescatar de nosotros, que en cualquier adversidad somos muy solidarios. Exacto, entonces, gracias a quien hizo toda esta producción. La verdad, tanto de los... Esto es por delegaciones. Ah, muy bien. Oye, es que está precioso. Alcaldías, perdón. Allá está el Panteón Civil de Dolores, luego acá hay un altar de muertos, o sea, está todo representado como los mexicanos representamos, veneramos y acompañamos a la muerte. Que es el único camino al cual vamos a llegar, ni antes ni después, vamos a llegar cuando nos toque llegar ahí. Oye, yo te iba a decir, y hablando de muerte, seguimos platicando el matrimonio de Ana Bárbara. El matrimonio de Ana Bárbara. Oye, y fíjate que regresando con Ana Bárbara, que dice que ella, hasta que la vean de blanco, este, y diciendo sí, ¿no?, algo así. Pero, pues, tenemos, llegó aquí a imagen, televisión, a nuestra redacción, el acta de matrimonio desde el 2020 de Ana Bárbara, de Los Ángeles. Ángeles, California, con este señor. ¿Por qué no querrá decirlo? Es 16 años menor que él, no sé. Pues es que cuando te casas con alguien, no es para ocultarlo. Yo creo que... Ay, Lolita. El espíritu de Lolita. No es para ocultarlo, es para decirlo felizmente, ¿no? Pero aquí hay algo. O será que ella no quiere que lo ataquen, no sé. Porque además ella se ve muy contenta, se ve muy enamorada. Ya lo vimos a él en primera fila en su reciente concierto en el Auditorio Nacional. Entonces, pues no entiendo por qué no decirlo. Pero ahí está el acta de matrimonio y es original. Ay, lleva engañándonos tres años. Porque si es del 2020, tres años de engaños, Ana Bárbara. Pero aparte de a todo su público, a los medios de comunicación, a su familia, no sabían. Hablamos con los donantes que no sabían nada. Bueno, pero ahí hay una relación bastante complicada. Y la mamá yo creo que tampoco sabía. El que sí sabía era José Emilio. Dicen, no, yo ya sabía que se había casado. Mira. Pues para que vean nada más también, cuando ellos quieren mentir, con la cara así lo hacen. Con el acta de matrimonio. O sea, con cara seria, con cara de no se preocupen. O sea, son capaces de mentir. Porque luego piensan que todo es de este lado. Oye, y ahora con eso, la inteligencia artificial. Uy, no, bueno. Pues ya, imagínate nada más. A mí sí me hackearon con inteligencia artificial. Y anda por ahí un video en Facebook donde yo recomiendo invertir. Porque Carlos Slim me lo dijo. Imagínate nada más. Pero, o sea, soy yo moviendo la boca y recomendando eso. ¿Es en serio? Sí. Pero ahora los políticos lo van a usar de pretexto cuando le sacan audios. Ya lo usaron, ¿no? Ya, ya lo, o sea, ya van a empezar a usar. Oye, fue inteligencia artificial. Ay, mira, le falló esa a Horacio Pancheri. Sí, hubiera dicho eso. Te fallo. Porque ya el hackeado es cosa del pasado. Exacto. Ahora todo échenle la culpa a la inteligencia. Igual van a decir que el acta es hecha con inteligencia artificial.